Una vivienda de 50 metros cuadrados y una microbus fueron consumidos por el fuego en finca Punta Arenas en Osa durante este viernes. En la casa vivían dos adultos mayores, doña Ana Julia Gómez de 50 años y Juan Bautista Reyes de 70, quienes vieron cómo en cuestión de minutos perdieron todo. Según las primeras versiones acerca de las causas del incendio, sería que la pareja salió de la vivienda a realizar algunos trabajos, dejándonos frijoles cocinando en un fogón de leña. De un momento a otro, vieron cómo el fuego estaba afectando la estructura, por lo cual procedieron a llamar al 911. Hasta aproximadamente a las 12 y 10 de la tarde se nos despacha fuego en estructura, esto en el sector de finca Punta Arenas. Cuando llegamos al hogar tenemos una casa habitación de 50 metros con fuego en su totalidad, dentro de la misma una microbus, no tenemos personas afectadas por el fuego. A pesar del esfuerzo de los bomberos, la casa se consumió en totalidad. Tanto doña Julia como Don Juan es también de salud, pero perdieron todo el esfuerzo de varios años por culpa de las llamas.